Miren, aquí estamos los ensayos, aquí queda un poco ya, para el 26, viernes 26 en FIBE, mira, 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 contra abajo, mira, 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 que pedazo de contra bajita tenemos, mira, 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 aquí, hombre, hombre, ensayo para el 26 a las 9 de la noche en FIBE, que dan entradas, algunas, poquitas, si queréis, corre, corre, pero bueno, por favor, oye, chicos, invítala, a ver, a ver, vamos, 26 de febrero en FIBE, siempre así, gira corazón, no vayas a perder.